... Lo primero que tengo que decir es que nos sentimos muy halagados de que ustedes a través de Eduardo y toda su junta directiva hayan decidido llevar a cabo este campeonato, la Copa Francis Allison. Maclaena del Mar tiene una relación muy fuerte con nuestros lustradores de calzado. No solamente somos municipalidad, ilustradores de calzado de la ciudad, sino somos amigos. Música 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 Música